Esto es ProyectoSolidero.com Para dar la bienvenida en este segmento musical para su hogar Bien especial a mi compañero de Pichón que ya nos acompaña Le mandamos un saludo con todo el cariño y el sabor Para el maestro Chivo, la banda de Santo Domingo, Coyoacán Ya está con nosotros, le mandamos un saludo Y vamos a abrir nuestro segmento musical de esta manera Porque tenemos todo listo ya en este martes sabroso La grata presencia de su amigo Ezebio y Dada de Naramuz El sonido Maracaná ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar de esta manera, señoras y señores Agarramos pareja, que nadie se quede sin bailar Vamos a gozar de este tema dedicado con mucho cariño Toda la banda de Coyoacán, la gente de Melchon Ocampo Para mi canal El Vicky y toda la banda ¡Vamos a bailar! ¡Sabor! ¡Venga la gubia, venga la gubia! ¡Vamos a bailar! ¡Sabor! Todos mis haigados los descontrolados ¡Sabor! ¡Venga la gubia, chandito! ¡Ya viene su aniversario! ¡Ya viene el gubia! ¡Vamos a bailar! ¡Venga ese abrazo y dice! ¡Buenita charanguera! Ya que nosotros son... Me llegamos los aferrados, señor. Vamos a ver. Aquí iniciamos, todo listo ya. Mi papá del sonido fantago, un saludo. Salud. Vámonos, inicie. Para la banda de... Toda la gente del lago Payet. Toda la banda de la corona, un saludo. Aquí iniciamos. Vámonos, mi compadre el cariñoso. La voz afición es... Voz en la cumbia, la quiero gozar. Voz en la negra, la quiero gozar. Voz en la cumbia, la quiero gozar. Vamos a bailar, la quiero gozar. Voz en la mamá, la quiero gozar. Mira cómo dice. Voz en la cumbia, la quiero gozar. Voz en la cumbia, la quiero gozar. Voz en la cumbia, la quiero gozar. Venga, salimos, venga, saludo. Voz en la mano, el club del montón. Ya presenta que a nosotros, ¿sabes? Vaya un saludo. Aquí iniciamos, aquí comenzamos. Vaya un saludo. Mi compadre Pichón, un saludo. Vámonos, inicie. Ahora sí me acordé, compadre. Salud. Vejado rumbo a la Habana. Ya presenta con su barrino, vení. Vamos a bailar. Mirá que sabrosos. Aquí iniciamos todo el soñar. Esta noche es salón, cariño. Esa es pareja. Vámonos a bailar, inicie. Bonitita Chávez. Chávez o no Chávez. Ya presenta con su riff. Vamos a bailar. Buenas noches. Buenas noches. ¿A qué? Quieta? Venga, salón. Vamos a bailar. Ya estamos en vivo, ya estamos, a todo dolor. Rorro DJ, la chacla, el sonido Insta, Cubana. Venga, sabroso. Dice, vaya sabroso para Papá Parso, para el boche y toda la banda, la presión de verano, vaya sabroso, el tremendísimo animal, toda la banda de San Bartolo, Los Josebos. Vaya sabroso, mi compadre, el vabuloso Chabeles Bejado, Chabelito Junior, Maracanero, se conoce, y dice, toda la familia la banda de San Juan Cruz. Y la banda de la segunda sección, toda la banda del Tejocote, Laucalmen. Felicidades a la hermosa, el linda Jerry. Un besito. ¡Adiós! Sabroso. Aquí iniciamos, todo listo ya. Vaya sabroso. Mi compadre, Genaro, y su esposa. Vamos en la noche, San Juanico. ¡Qué rico! Todos los mosqueteros, venga sabroso a los mosqueteros y la banda de la ramos, viña. ¡Oh! ¡Adiós! 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 Un instrumentante más sabroso, dedicado para la gente hermosa que nos acompaña de ese lado. Tenemos todo listo, todo preparado. Estamos arrancando ya de fiesta de materia largos, Salón Caribe. Un saludo a Miguel Alpaquito Mamao, a toda la gente que está presente, está en especial. Para el joven Angelito ya está presente, para Ángel. Todas las publicidades que bueno, pues se le han dado, pues, a la mente de los sonidos el mío. Ya está presente el tremendísimo Angelito. El muchacho que se aventó, pues, esas gorras fotoluminiscentes. ¡Qué bonitas gorras! Muchas gracias al tremendísimo Angelito que hoy nos acompaña. Que, por cierto, aún sigue trabajando, sacando nuevos modelos y toda la cosa. Le mandamos un saludo. Vámonos de hacia antes, porque hemos preparado este tema dedicado para Mayjado el pollo que viene malito de su corazón. Le mandamos un saludo a Mayjado el pollo que ya está presente de ese lado. Le mandamos un saludo con todo el cariño, el ritmo y el sabor. ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos a abrir! ¡Que se abra, que se abra, que se abra! ¡Cerrón y dice! ¡Venga la salsa! Vamos a dedicárselo al tío Miki, a su esposa y la gente del barrio de Nopal. ¡Vamos a bailar! ¿Está tomando el tío? ¡Cámara, tío! ¡Vámonos a abrir! ¿Quién? ¡Salsa romántica! ¡Vaya sabroso el chato y el hongos! ¡Pone el sugar! Para Liros y la banda del sonido. ¡Todos los incorregibles y la banda de la TV! ¡Tanta romántica! ¡Con canciones que agitan mi corazón! ¡Venga el sabroso, mi confón! ¡Vendrán las palabras en mi mente! ¡Quiero realizar bellos momentos! ¡Venga! ¡Venga los de pasión y del corazón! ¡Venga los de pasión y de locura! ¡Con cariño! ¡Venga la salsa! ¡Romántica! ¡Salsa romántica! ¡Y dicen! Vaya sabroso para Lucy de Caracoles De parte de José Toda la banda de Prado, Sony Play Un saludo de corazón Que me exige exigir Cuerpo para amar Vamos a ver ¿Qué cosa? Salsa romántica Para que agiten Vaya sabroso me gana el equipo Cuerpo Toda la familia son pasos Con mucho sabor Salsa romántica La reportera de los sonidos México USA Y próximamente a Capulgo Salsa romántica Yo les voy a cantar sabroso Para sonidos son garibes Toda la banda que nos acompañe desde Cancún Para sonidos bien sandillera Sonidos auro De parte de mi compañero Vigo la voz De lo maestro, de lo maestro, de lo maestro Para Julio César Toda la gente de La página oficial de los sonidos La página oficial de los sonidos Mix Vuelta con Salsa Toda la organización de los aferrados Juan Lula es el chico y es el tiburón Todos los amigos en la colonia Emiliano Zapata Atizapal de Zaragoza Donde se baila y se goza El Yo les voy a cantar Venga sabroso Leo, mambo Leo Y me jodo el pollo Para que puedan gozar Yo les voy a cantar Salsa romántica No te quites la ropa Ya quiero hacerlo yo Yo les voy a cantar Salsa romántica Salsa romántica No dejaste bailar Salsa sexy Venga sabroso amigo Marisa Voy a cantar Salsa romántica Venga sabroso mis dejados Todos los malqueridos de la fortaleza Venga sabroso el famoso Ese Borja y su niña buena Para Marisa y el blanco Toda la banda de la river Para el puesto y el Henry Ese panito Pero Sonido de llena Toda la banda presente hoy Ahí va Tanta suerte y ahí vienes gozando Salsa romántica Mujer divina Con mi verdad tú estás gozando Salsa romántica Venga sabroso Angelito Salsa romántica Andale Angelito y la amiga Monse Su hermoso cuerpo Mujeres vengan a huerecha Yo les voy a cantar Salsa romántica Mi compadre Gilaro Como es que se cachonde Que milagro Yo les voy a cantar Salsa romántica Yo les voy a cantar Venga sabroso la amiga Marisol Y su pancho cachondo Atención El último piano ¿Cómo dice? Vamos a bailar Venga sabroso Mi compadre Uy el compénez Y la banda de la Valle Gómez Ahí va Para la amiga carnita La esposa de mi compadre Gilaro Venga sabroso Venga sabroso Venga sabroso Estamos en vivo Todas las super bandas de Nativines Oigan la voz Mi compadre Peewee La voz El sonido Peewee Buenita consentida Salsa ¿Eh? Ahí Yo les voy a cantar Salsa romántica Que le exige Buscar un querer Para que puedan gozar Mi rico bebé Yo les voy a cantar Salsa romántica Ah No te quites la ropa Que quiero hacerlo yo Yo les voy a cantar Salsa romántica Y te aconsejo Venga sabroso Miguel Alra en a mí Bailar Salsa sexy Y mi compadre Sonido Salsa romántica Rápido a la chancla Se olvidan las penas Cantando Se olvida el dolor Salud a la vela Luis O'Vallá Bien Y sonido rumbo a la banda De ahí Quítate la ropa Venga sabroso Papá Parso y el Gocho Un saludo de corazón Salta en su aldea Vienes gozando Salsa romántica Mujer divina Con mi banda Tú estás gozando Venga sabroso La amiga Erika Para la pequeña Laura Te sacudes Amigas de KTP Salta romántica Un saludo de corazón Tuy la pasión Te gritan ya Salta romántica Yo no sé Lo que tiene tu cuerpo Vaya sabroso Mi compadre Pantano Primero que es salsa y fuego Sí, primero que es salsa y fuego Salsa romántica Para ti Yo traigo salsa y sí para ti Salsa romántica Tiene un sabor Una locura que me llama Salsa romántica Salsa romántica Salsa romántica Esto es Proyecto Sonidero Punto com Salsa romántica 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 Gracias por ver el video